Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Hoy, como en aquellas películas que comienzan recordando un hecho pasado, la liturgia hace memoria de un gesto que pertenece al Jueves Santo. Jesús lava los pies a sus discípulos. Así este gesto, leído desde la perspectiva de la Pascua, recobra una vigencia perenne. Fijémonos tan solo en tres ideas. En primer lugar, la centralidad de la persona. En nuestra sociedad, parece que hacer es el termómetro del valor de una persona. Dentro de esta dinámica, es fácil que las personas sean tratadas como instrumentos. Fácilmente, nos utilizamos los unos a los otros. Hoy, el Evangelio nos urge a transformar esta dinámica en una dinámica de servicio. El otro nunca es un puro instrumento. Se trataría de vivir una espiritualidad de comunión donde el otro, en expresión de San Juan Pablo II, llega a ser alguien que me pertenece y un don para mí, a quien hay que dar un espacio. Nuestra lengua lo ha captado felizmente con la expresión estar por los demás. Y debemos hacernos la pregunta, ¿estamos nosotros por los demás? ¿Les escuchamos cuando nos hablan? En la sociedad de la imagen y de la comunicación, esto no es un mensaje a transmitir, sino una tarea a cumplir, a vivir cada día. Dichosos seréis si lo cumplís. Quizá por eso, el maestro no se limita a una explicación. Imprime el gesto de servicio en la memoria de aquellos discípulos, pasando inmediatamente a la memoria de la iglesia. Una memoria llamada constantemente a ser otra vez gesto en la vida de tantas familias, de tantas personas. Finalmente, queridos hermanos y hermanas, un toque de alerta. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. En la Eucaristía, Jesús resucitado se hace servidor nuestro, nos lava los pies. Pero no es suficiente con la presencia física. Hay que aprender en la Eucaristía a sacar fuerzas para hacer realidad que, habiendo recibido el don del amor, muramos al pecado y vivamos para Dios. Que nosotros también, queridos hermanos y hermanas, podamos estar dispuestos a lavar los pies de aquellas personas que más necesitan. Podamos estar para los demás como nos llamaba la atención San Juan Pablo II. Y haciendo esto, estaremos imitando a nuestro Salvador. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó La Homilía del Día Con el Padre Valentín Pesente Salud Número en Mind San Juan Pablo II. Mama Pablo Little